La reunión fue muy propia para la apertura del sector energético de México y Tamaulipas tomó un lugar muy clave siendo frontera con Texas y también que en la cuenca de Burgos es un área de mucho interés, sobre todo en el desarrollo del campo de Shell, gas y petróleo. La experiencia que tiene Texas sirve como referente, no va a ser igual en México, pero un referente de que puede México y Tamaulipas aprender un poco y definir la ruta a seguir. El gobernador Torre ha venido con casi todo su gabinete, ha organizado una visión del sector energético para el Estado y están tomando nota de lo que ha funcionado aquí y lo que no ha funcionado, aplicar en las políticas públicas y en la facilitación de la actividad privada en México. ¿Y qué opina de la plantación de la agenda que tiene para la reforma energética de Tamaulipas? La agenda es muy completa, trata de recursos humanos, trata de inversión directa, trata de investigación, desarrollo, trata de la infraestructura, trata de medio ambiente y de desarrollo comunitario de todo el Estado. Entonces, la visión es muy clara, ahora implementarlo es un camino largo, si hay retos, pero como hemos aprendido en Texas, hay beneficios que sobran. Aquí al sur de San Antonio hay comunidades que jamás han tenido una oportunidad tan grande por décadas, sino siglos. Y ahora es una oportunidad que se va a abrir allá también. La alianza que platicaban durante la conferencia entre el sistema económico y la universidad, ¿cómo se puede plantear esa alianza? ¿Cómo se puede definir esa alianza? Uno es identificar alianzas entre empresas tejanas y empresas tamaulipecas, que pueden compartir, por ejemplo, la tecnología de fracturación, se inventó aquí en Texas. Es una propiedad intelectual de empresas de exploración, mayormente de tamaño medio. Entonces, queremos introducir, tampoco las empresas tejanas van a andar solos en México, sino buscar su contraparte y formar una alianza formal. En otras áreas como construcción, México cuenta con casi toda la capacidad de responder, de infraestructura, hay necesidad para vivienda, para comida, para servicios públicos, de todo tipo. Y va a abrir mucha oportunidad en México. El comité del gobierno de Tamaulipas hablaba mucho del beneficio para cada tamaulipeco. ¿Usted qué opina? ¿De qué manera puede beneficiar esto para Tamaulipas y para cada uno de sus habitantes? Ajá. El crecimiento puede ser muy grande. El PIB de Tamaulipas es como 400 mil millones de pesos. Esto se puede duplicar en las décadas adelante. Y doblar la actividad económica tiene un derame a que la oportunidad de empleo, la oportunidad empresarial, la oportunidad de inversión, la mejora de condiciones de vida y servicios públicos puede salir de ese desarrollo. Entonces, puede tocar las vidas de casi todos los ciudadanos de Tamaulipas. Mr. McKinley, le agradecemos mucho por esa entrevista. Esperemos estar en contacto con todo lo que está sucediendo para los ciudadanos en Tamaulipas. Y agradecemos la propuesta que hicieron para el gobierno de Tamaulipas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.